La 242 Casi es de noche, de azul bajo se pinta el cielo Mundo pequeño, pero no tanto como el cuerpo De tu mirada no se compara Ninguna calma, niña pequeña, noche estrellada Mi ritmo básico, pero nostálgico Ando algo mágico, contigo clásico Equipo táctico, lo hago práctico Algo sarcástico, soy matemático Este es mi este, cueste a quien le cueste Se creen valientes, diente por diente Crucen mi frente, a veces quiero verte Pero es sorprendente ver cuerpos celestes Tigres y serpientes, aquí tengo 20 Caición a simientes, nada me sorprende Crucen mi frente, a veces quiero verte Pero es sorprendente ver cuerpos celestes Tatuajes como los de Cecilio G Antes de salir hay que aprender a oír Desaparezco como Master G La sigo esperando, dice que va a venir Mi cama, su cara y uno de OG Smoking cookies with industry I remember you facing Malibu Beach She's alone, I never give a ring No era la misma cuando regresé Me contó que ya no me podía ver Era el fruto prohibido a su merced Lo siento bebé, pues no me aleje Porque este es mi este, cueste a quien le cueste Se creen valientes, diente por diente Crucen mi frente, a veces quiero verte Pero es sorprendente ver cuerpos celestes Tigres y serpientes, aquí tengo 20 Caición a simientes, nada me sorprende Crucen mi frente, a veces quiero verte Pero es sorprendente ver cuerpos celestes Y ya con esta me despido Un borro de noche con amigos Su recuerdo aquí sigue vivo Pero yo un adiós le digo R.A.V.R. 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 R.A.V.R.